Entonces hablamos que la conmoción tenía una duración menor, la contusión tenía una duración mayor y la conmoción había estudios negativos, la TEM negativa o alguna evidencia de lesión, ya sea en radiografía o algún otro estudio de neuroimagen negativo. En cambio en la contusión, si teníamos laceraciones, hematomas, ¿cómo podemos ayudarnos en la imagen de acá? Les decía que un claro ejemplo de la conmoción es el knockout del boxeador. Este knockout, obviamente, como les dije, puede haber perdida de conciencia en cuestión de segundos o minutos y el paciente se va a recuperar. Pero hay un dato especial, por ejemplo, chicos, a ver, ¿han visto que algunos, bueno, trágicamente, algunos boxeadores cuando suben reciben un segundo impacto y luego no se pueden levantar de este? ¿Por qué creen que sería? Si hemos dicho que la conmoción es la más frecuente, la de menor duración y de causa benigna. ¿Por qué creen que suceda? Quiero que fijen esta imagen porque es bastante importante y quiero que diferencien sobre todo este caso de conmoción. Por ejemplo, en estos casos en el que sucede el knockout, algunas veces lo revisan luego de la evaluación médica correspondiente. No dejan que el boxeador regrese. ¿Por qué? Porque sucede, bueno, hay algo así como un síndrome peculiar que causa un edema cerebral maligno. Este se llama un síndrome de segundo impacto. A ver, su nombre lo dice. A ver, Nina, ¿qué crees que me refiero si hablo de un síndrome de segundo impacto? Es un casito peculiar. ¿Que en el segundo golpe fue el que causó el edema? Exactamente. Por ejemplo, como les dije, cuando sucede este knockout o que el boxeador pierde la conciencia, luego puede que, bueno, mayormente no lo dejan volver. ¿Por qué? Porque si este boxeador tiene un segundo impacto en la misma zona, va a causar este síndrome. Este va a causar un edema cerebral maligno y el paciente puede morir después de eso. Como saben, el edema cerebral causa hipertensión entrecraniana y, bueno, es bastante difícil de manejar. Ya, este síndrome, recuerdenlo, chicos, siempre, por favor. Y, bueno, suele, es como la parte fea o la parte desencadenante, lo malo, puede conllevar una conmoción. Ya. Pero dentro de estas, ya saben, la conmoción, si no sucede este síndrome, o sea, si después del primer golpe todo queda ahí, se le hace su tomografía y no hay evidencia de lesión, todo queda ahí y queda el paciente en observación. No va a pasar más. Pero si el paciente, por ejemplo, llega y, bueno, no es totalmente manejado y se deja que, por ejemplo, regrese, puede tener ese síndrome y desencadenar un edema cerebral y, bueno, desencadenar el amor del paciente. Ya. A ver qué más. Dentro de la epidemiología vamos a hablar, chicos, también que obviamente es la primera causa de traumatismos en personas menores de 40 años. Otra cosa más es que es la primera causa de epilepsia secundaria, el TEC, aunque no lo crean. A ver, chicos, para yo tecnificar una epilepsia secundaria, ¿cómo la puedo diferenciar de una primaria? ¿Cuál empieza primero? ¿Cuál empieza segundo? A ver, Patricio, te escucho. Rosa, disculpa, no sé si soy yo o se ha dejado de compartir la pantalla, creo. Ah, espera. Sí, lo he dejado de compartir. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre una epilepsia primaria y secundaria? Puede ser que una sea generalizada y la otra un poco más focalizada. Creo que la primaria es generalizada y la secundaria focalizada, si no me equivoco. No, no tanto así. Tiene que ver más que nada a verle soplo con el diagnóstico. ¿Desde cuánto se diagnostica tal o cual? ¿Cuál va a ser primero? Su nombre mismo lo dice. Ah, entonces la primera, bueno, la primaria sería la primera y ya la segunda como secundaria a un trauma en este caso. Sí, aparte de secundaria o trauma, para yo diagnosticar a un paciente con epilepsia, el paciente tiene que primero tener síntomas desde que es un niño. Si alguien, o bueno, por ejemplo un niño, siempre comienzan las epilepsias de tipo primaria desde niños. Entonces voy a tener que, el niño presenta dos a más durante un año y ya tengo un diagnóstico claro. Obviamente le voy a dar tratamiento, el paciente ya no va a tener crisis convulsivas, epilépticas, pero tiene una epilepsia de tipo primaria. Entonces, si yo tengo a un paciente que después de un TEC desencadena o tiene crisis epilépticas, obviamente ha sido por esta causa. Dentro de la epidemiología, porque no se deben diagnosticar una epilepsia de tipo primaria a un adulto, una persona que tiene 25 años, 26, 30 años. Siempre las epilepsias suelen ser primarias y empiezan en la edad pediátrica. Si es secundaria, ya saben que es por un TEC o algún antecedente de tipo traumático. Continuamos, a ver. A ver, chicos. Ya, ahora sí se ve. Ya. Ya listo, chicos. A ver, dentro, ¿me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, sí se escuchan. Ya, chicos. Entonces, ese es también un dato epidemiológico bastante importante, ¿ya? A ver, otra cosa más interesante que podemos ver acá. A ver, además de eso, de las epilepsias de tipo secundaria que son desencadenadas por el TEC, también es, bueno, un dato peculiar es que puede causar anopsia. Es la, bueno, primera causa de anopsia en niños y jóvenes después de un TEC. Como ven, no solamente desencadena estas consecuencias, sino puede causar síndromes un poco más generalizados como la anopsia. A ver, otra cosa más importante. Creo que nada más. Ya. Es importante, chicos, que sepan el diagnóstico entre conmoción, contusión y el síndrome de segundo impacto. Ya. Que se puede desencadenar de una conmoción. Ya, listo. Ya, chicos. Dentro de la fractura lineal, vamos a ver que esta fractura es la más frecuente. Abarca más o menos el 80% de todas las fracturas a nivel de cráneo. Recuerda en la clase pasada que dijimos cuál era la fractura más frecuente en la parte facial. A ver, Winnie, ¿recuerdas cuál era la fractura más frecuente? La del medio, la que estaba comprometida la nariz, me parece. Ya, esa es fractura del macizo facial en la parte media. Pero no, recuerdan que dentro de las fracturas faciales propiamente dichas, teníamos la más frecuente, que era la primera que vimos, que era la de tipo nasal. Entonces, si hablamos de fracturas faciales, es otra cosa que fracturas craneales, totalmente diferente. Las faciales, la primera es la fractura nasal y dentro de las fracturas de tipo craneales, la fractura lineal es la más frecuente, ¿ya? Para que no los confundan si les preguntan cuál es la más frecuente de tipo facial y cuál es la más frecuente de tipo craneal. Ya. Entonces, esa es la más frecuente. Como ven, es literalmente una raya. Y cuando le pides al paciente una radiografía de parte lateral, vamos a ver la raya clarita acá. Entonces, no hay pierda en este caso. Siempre que veamos esta, bueno, esta lesión o esta radiografía positiva, chicos, quiero que recuerden esto. Siempre que tenemos una radiografía positiva, le vamos a tener que pedir sí o sí una tomografía ya, una TEM. ¿Por qué creen que le pediré una TEM si ya tengo un diagnóstico de una fractura? ¿Ustedes creen que la puedo dejar ahí o qué tengo que hacer? ¿Para qué será necesaria una TEM? O sea, sé que es un poco obvio, pero es importante que lo tengan en el TEM. Si yo tengo ya una radiografía positiva y veo ahí una clara fractura lineal, ¿para qué necesitaría una TEM? Si ustedes pueden decir, ya, ya tienes un diagnóstico, puedes tratarlo. ¿Para qué necesitaría una TEM? Para descartar que quizás no haya posibles hemorragias, ya, esa es una. ¿Será importante la zona de fractura? ¿Será la misma cosa tener una fractura de tipo lineal en la parte anterior o en la parte, a ver, ¿qué parte está indicando ahí las flechitas? Tú misma, ¿qué parte está indicando? ¿Qué parte está indicando? Ese sería el temporal, el... Exacto, la zona temporal. Chicos, recuerden esto, es importante. Cuando una radiografía la tengo positiva, obviamente voy a solicitar una TEM. Siempre y cuando, bueno, sobre todo, cuando el paciente tenga la zona de fractura en la zona temporal o en la zona de tipo parietal. Siempre recuerden esto, porque si tengo una fractura ahí, por ejemplo, en esa zona parietal temporal, estas fracturas suelen causar un hematoma muy frecuente que causa hipertensión endocraniana, edemos. O sea, es un desastre el hematoma que puede causar, que es, bueno, este hematoma, que vamos a verlo más adelante, un poquito más adelante, que es el hematoma epidural. Si tengo fracturas, así sea lineales, que son las más benignas de todas, porque son las más frecuentes también, pero si esta fractura está en la zona temporal o está en la zona parietal, yo voy a tener que tomar un TEM sí o sí. O sea, el pata se ganó su TEM si es que tiene una fractura en esa zona. ¿Por qué? Porque puede ser un hematoma epidural. O sea, tú dirás, sí, pero le evalué y está tranquilo, tiene el glajo 15 sobre 15. O sea, no hay nada que ver, mejor que se vaya de su casa. No, siempre que veo una fractura así sea lineal en esa zona, tengo que dejarlo en observación. No te digo que lo dejes pucha, que lo dejes toda tu guardia, que lo dejes ahí o que lo dejes hospitalizado durante una semana, pero por lo menos las primeras 24 horas lo tienes que evaluar, porque luego puedes encadenar síntomas de un hematoma epidural, como es focalización, o sea, y luego vamos a ver que el hematoma epidural tiene un espacio en el que el paciente literalmente se recupera, que es el espacio, les voy comentando, que es el espacio de Petit, que luego los vamos a ver en el cuadro clínico para sus casos clínicos. Y este espacio el paciente se recupera totalmente, pero luego, pum, se focaliza y se dematiza y es un desastre de abajo. Entonces, siempre que tengamos fracturas así sean lineales en la zona parietal o temporal, hay que dejar en evaluación al paciente por lo menos 24 horas. Ya chicos, ¿hasta acá alguna pregunta o continuamos? Ya chicos, vamos a continuar. Ya, listo. Entonces, la segunda tipo de fractura que tenemos que ver es estas fracturas que son súper, súper, y súper mea conocidas, que son las fracturas de base de cráneo. A ver, chicos, ¿cuántos tipos de fracturas de base de cráneo puedo encontrar? A ver, estas imágenes son bien características. ¿Cuántos tipos de fracturas de base de cráneo puedo encontrar? Si tengo tres imágenes aquí, ¿cuántas les suena? A ver, Carmen, ¿me escuchas? ¿Cuántos tipos de fracturas de base de cráneo puedo encontrar? Carmen, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, fractura de base de cráneo anterior, posterior. ¿Y cuál otra más? Y la tercera no la sé. Ya. A ver, la base de cráneo la vamos a dividir en tres partecitas, chicos. Justamente por eso les puse tres imágenes. La base de fractura de base de cráneo anterior, fractura de base de cráneo media, y fractura de base de cráneo posterior. Estas imágenes, grábenselas porque de verdad les va a salvar la vida. A ver, lo más claro. Cuando tengo una fractura de base de cráneo, vamos a ponerla así bonito. Esa es, por ejemplo, la fractura de base de cráneo anterior. Voy a tener características bastante peculiares. A ver, tú misma. ¿Qué características ves en esta imagen? Que te indican, que van a ser indicativas de una fractura de base de cráneo anterior. A ver, dime, ¿cómo tú ves esta imagen? Para que me guste. Los ojos de mapache. Ya, ¿qué otra cosa más ves? ¿Hay alguna lesión en algún otro lado? En la nariz también. Ya, y si tengo lesión, en este caso, una fractura nasal, bueno, afectada a esa zona. Si afectábamos, ¿recuerdas la lámina cribosa del hermovides que podía escapar por la nariz? ¿Recuerdas? Lo vimos en la clase anterior. Bueno, los nervios. No, no es, bueno, los nervios ya, pero me refiero a algún líquido. ¿Qué líquido, aparte de sangre, puede escapar por ahí? Ah, líquido cefalorrequidio. Exacto, puedo tener escape de líquido cefalorrequidio. Entonces, cuando yo tengo escape, a ver tú misma, de líquido cefalorrequidio, ¿cómo lo denomino? Si cuando le escapa sangre se llama epistaxis, cuando hay escape de líquido cefalorrequidio, ¿cómo lo voy a denominar? A ver, te ayudo, una rino. No se me ocurre. Ya, rino rinculea. Ya, entonces chicos, ya, tenemos eso. A ver, dos puntos esenciales que me has dicho tú. El signo de mapache. Ya, el signo de mapache es característico en la fractura de base de cráneo anterior. A ver, la equimosis en ese signo de mapache, como pueden notar acá, miren, esta equimosis va a ser bilateral en la mayoría de los casos y va a ser periorbitaria alrededor. Ya, entonces cuando hablamos del signo de mapache, a ver tú misma, ¿de qué tipo de equimosis hablamos? ¿De una equimosis? Periorbitaria. Ya, ¿y qué más? ¿Unilateral o bilateral? ¿Puede ser ambas? Exacto, pero más frecuentemente es bilateral. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, si hablamos de eso, tenemos una fractura de base de cráneo anterior. O sea, tengo el signo de mapache, la equimosis en ambos ojos, o generalmente en ambos ojos, periorbitaria, y también hay un escape del líquido cefalorraquídeo. Y también, así como del líquido cefalorraquídeo, también puede escapar sangre. Entonces, además de eso, tengo epi, cuando escapaba sangre, ¿qué teníamos? Epistaxis. Una epistaxis. Listo. Entonces tenemos esas tres cosas. Epistaxis, escape de sangre por la nariz, rinorricolea, escape del líquido cefalorraquídeo por la nariz, y el signo de mapache. Siempre que me hablen de estos signos, voy a tener una fractura de base de cráneo anterior. Ya. A ver, otra persona. Patricio. A ver, la segunda imagen, descríbemela, por favor. Ya, es una fractura de base de cráneo media. Ya, ¿por qué base de cráneo media? A ver, dime, ¿qué te indica que sea una fractura de base de cráneo media? Bueno, por la ubicación, ya que, sí, bueno, la posterior se tendría que ver hasta, se tendría que evaluar primero la cavidad oral, si hay daño. Y el daño característico de la media es una... Es una esquema así retroauricular. Tiene un nombre. Un nombre. Battle creo que era. Signo de battle, creo. Ajá. Exactamente. Es el signo de battle. A ver, en inglés. Signo de. Algunos le llaman en español. Signo de batalla. Algunos también dicen signo de batalla. Siempre recuerda eso. Es como que un golpe en esa zona es característica. Entonces tenemos el signo de battle, que es una equímosis. ¿Dónde está ubicada? A ver, tú mismo. Sí, es retroauricular. Exactamente. Atrás de la oreja, retroauricular. Entonces, fractura de base media. Tenemos el signo de battle, que es la equímosis retroauricular. Y a ver, tú mismo. Si tenemos una lesión en esa zona, aparte de la equímosis detrás de la oreja, ¿tendría también algún escape por esa zona? ¿Qué podría escapar por ahí? Si por, cuando tengo una fractura anterior, hay escape por la nariz de sangre, el líquido de cefalorraquídeo. ¿Por aquí también podría haber escape de esas sustancias o no? Sí, también podría haber este sangrado de oído. Ya. ¿Y cómo se llama el sangrado de oído? Dime. Escape de sangre. ¿Otorragia? Exacto, otorragia. ¿Y el escape del líquido cefalorraquídeo por el oído, cómo se llamará? Similar a lo que tu compañero dijo. Otorri. 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 No, ese es otor. Otorri. Correa. Rico, rico. Es rico, ¿no? Otorrico. Ajá, otorrico. Ajá. Chicos, es importante que lo aprendan así, porque en su examen puede venir así, y ustedes tienen que saber esto. Ya. Son términos que se tienen que aprender. Ya. Listo. Entonces, cuando es fractura de base de cráneo media, tenemos el signo de battle o de batalla, que es literalmente una equimosis detrás de la oreja, retroauricular. Otorragia, porque si tengo afectada esa zona, puede escapar por ahí sangre. Y tenemos también escape de líquidos cefalorraquídeo, que es otolicorrea. Ya. Entonces, hasta ahí. A ver, Winnie, describe, por favor, la imagen que tenemos en la, bueno, la última imagen, y dime cómo se llama esa zona. ¿Qué zona o qué tipo de fractura de base de cráneo es? Bueno, esa quedaría la que es la posterior. Y en esa imagen, bueno, por lo que veo es de las, toda la, toda la cavidad bucal. Se ve la úvula, las amígdalas. Ya. Pero mira, 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 mira dónde está indicando, mira, mira dónde está la lengüeta y mira qué está indicando. A ver, ¿cómo se llama esta? Esa es la úvula. Ya. Pero, si estamos hablando de un, de un TEC, ¿qué podría encontrar yo si examino esa parte? ¿Puede ser de que esté como matosa o inflamada y no permita la respiración al paciente? ¿O lo exigen? Ya, aparte de matosa y la respiración, o sea, eso es un poco más ya cuando el cuadro se avanza. Pero al inicio, si yo tengo un TEC y la zona de la base posterior está afectada, voy a tener, voy a buscar una equímosis. Mira, si te das cuenta, en ambas buscamos una equímosis en algún lugar pecular. En este caso voy a buscar una equímosis, pero en el velo del paladar. Si tengo una equímosis en el velo del paladar, es más que cantado que tengo una fractura de base de cráneo posterior. ¿Ya? Ya, siempre yo sé que lo característico de ese tipo de fracturas es el signo de mapache. Este, pero recuerden que hay zonas. El signo de mapache en la fractura de base de cráneo anterior. El signo de battle en la fractura de base de cráneo media. Y en la equímosis en el velo del paladar, si tengo en la parte posterior de la base de cráneo. ¿Ya chicos? Es importante. Eso para poder distinguirlo. Ya, hasta acá, ¿alguna pregunta o continuamos con los hematomas que me interesa bastante? Porque es lo que también más preguntan, aparte de la fractura de base de cráneo. ¿Alguna duda, chicos? Hablen un braco bien para siempre. Podríamos continuar, creo. Ya, ok, chicos. Entonces, eso. Ya. Importante valor. Ah, ya. Otra cosa que suele ser, este, aquí un poco curioso, que quiero que lo sepan y lo tengan en claro. Es que, usualmente, ante estas fracturas de base de cráneo, o sea, no son tributarias, a veces, muy frecuentemente, de manejo quirúrgico. O sea, el paciente tiene que estar focalizando bien grave. Pero si yo tengo estos signos, o sea, puedo tener al paciente en observación y el manejo es expectante. O sea, usualmente los neurocirujanos son un poco, yo creo que como que se toman bastante, o sea, tienen bastantes criterios para meter a un paciente a sala de operaciones. Usualmente el manejo siempre es expectante, sobre todo en personas adultas mayores. Por eso es que no hay muchas cirugías. Ya, el manejo es expectante, chicos, y siempre una tomografía, recuerden eso, siempre una tomografía. Acá van a ver, literalmente, la mayoría de manejos es expectante y tomografía. Ya, chicos, dentro de los hematomas, ahí, bueno, primero vamos a definirlos. Un hematoma agudo es cuando tiene menos de tres días, un subagudo cuando tiene entre tres días a tres semanas, y un crónico cuando tenga más de tres semanas. Ya, hasta ahí es importante eso, bueno, sí. Pero más que nada voy a distinguir los hematomas por cómo veo en la tomografía las características. Si son intensos, bueno, en ese caso, hiperintensos, hipertensidad, ya, más que nada por eso. Y bueno, el antecedente y la data, ¿no?, del tiempo. Ya, chicos, este cuadrito me interesa que se lo aprendan, porque de aquí les va a venir estas preguntas. Esto es bastante sintetizado y les va a servir bastante, así que guardenlo, o imprimenlo, no sé. Ya, y aquí vienen las mayores de preguntas. Ya, tenemos tres tipos de hematomas dentro de los más frecuentes. Dentro de los agudos tenemos el epidural, el subdural, bueno, aquí vamos a aclararlo, de tipo agudo. Tenemos otro subdural de agudo, perdón. Tenemos otro subdural que es subagudo y crónico. O sea, está entre ese interín, entre ser subagudo y crónico, ya. Pero los que son de tipo agudo, o sea, los que rápidamente van a causar hipertensión entrecraniana y van a causar focaldicación en el paciente, van a ser estos dos. El epidural y el subdural agudo, ¿ya? Los otros sí tienen una clínica un poquito más progresiva. O sea, van a demorar un poco en el tiempo, ¿ya? Listo, entonces empezamos. A ver, la definición del hematoma epidural. Como su nombre mismo lo dice, va a ser, a ver, epidural. Va a ser por encima de la dura madre. Encima de la dura madre. Y por debajo del cráneo, bueno, del hueso, ¿no? Se va a localizar, esto si grávenlo, por favor, en tres zonas importantes. La primera, en la zona temporal. Por eso les comenté lo de que si teníamos una fractura lineal, se le pedía sí o sí un TEN, porque puede causar un hematoma epidural. Si está en la zona temporal. ¿Cuál es la otra zona que dijimos, Winnie, recuerdas? La parital. Ya, muy bien. Ya, entonces, recuerden esto. El epidural, más frecuentemente, se localiza en la zona temporal. Luego, a ver, si tenemos también, por ejemplo, en la zona frontal, pero tiene que ser una lesión un poquito de mayor impacto o de mayor cuidado. Si lo vemos, bueno, una colección en esta zona también es la segunda frecuencia del hematoma epidural. Y la tercera zona es en la fosa posterior. ¿Ya, chicos? Este hematoma epidural agudo, tómenlo bastante en consideración. La gravedad es porque, bueno, esta lesión es puramente arterial. O sea, la arteria, la que se va a afectar acá o va a desencadenar este hematoma o esta colección, va a ser una lesión en la anterior y en la media media, ¿ya, chicos? Entonces, sí o sí, es importante considerar esta estructura vascular, porque luego el manejo también va a ser de acuerdo a esto. Va a ser diferente a los otros dos que tengo acá. ¿Ya? Listo. Entonces, el sangrado va a provenir básicamente de la lesión de la arteria meningia media. Y, bueno, esta arteria meningia media se ubica en un espacio especial que se llama el espacio de Gerald Marshall. Así que también puede preguntarle eso, ¿no? Y el cuadro clínico va a ser bastante, bueno, tienen que decirte que hay un antecedente de trauma agudo. Usualmente puede ser un trauma automovilístico, se cayó de repente a un puente o hay un accidente en motocicleta. Entonces, esos traumas que llaman la atención son los que van a desencadenar o tienen como antecedente un hematoma epidural agudo. Pero, algo importante también es lo que les comenté, el cuadro clínico es así. A ver, puede ser que un paciente entra y tiene una aparentemente conmoción, o sea, un golpe, pero ya está bien. O sea, me reacciona, tiene glasgo escala 15 sobre 15. O sea, pasó el golpe, perdió de repente la conciencia unos minutos, hasta puedo decirle 10, 20 minutos, ya. Y luego se recuperó totalmente, estaba como que como nuevo. Pero, de pronto, en el transcurso aproximadamente de 8 hasta 12 horas, puede que el paciente desencae de una clínica súper grave. Es decir, de lo tranquilo que estaba, el paciente se va a quejar de una cefalea intensa, va a tener vómitos explosivos y va a tener un trastorno de sensorio totalmente llamativo. Entonces, por eso a veces es importante dejar en observación a los pacientes, ya. Y luego, entonces, después de esta aparente recuperación, o sea, de la aparente conmoción, de que no llegó a más, el paciente desarrolla este trastorno de focalización, ya. Ese espacio, en el que el paciente está súper y per mega bien, es el que se llama el espacio lucio de Petit. Eso también es importante porque lo consideran en los exámenes y es bastante preguntado. Así que chicos, consideren el espacio de Petit, ya. Y bueno, antes de ver el manejo de un hematoma fibrable, me interesa que sepan lo que se ve en la tomografía. A ver, Patricio, ¿qué ves aquí? ¿Cuál es la característica de este hematoma? A ver, indícame cuál es el hematoma. Según la forma en que tú lo ves. Ya, puedo ver que en el hemisferio, cuando es tomografía es invertido, ¿cierto? Esto debendría ser el hemisferio derecho. Ya veo un cambio de color en primera instancia, es radio, ¿no? ¿Ya este? Sí. A ver, ¿ya? Ya. A ver, ya, aquí. ¿Me indicaba más o menos frontoparietal? No, frontoparietal. Ya, más o menos, sí. No es una parieto temporal. Ajá. Ya. A ver, chicos. Un stand-by y recordamos cómo es la tomografía. A ver. Recuerden que cuando evaluamos una tomografía... A ver, voy a poner otra letra para que se vea mejor una grandecita. A ver, esa. Ya. Recuerden, chicos, que cuando evaluamos una tomografía, yo voy a hablar puramente de densidades. O sea, voy a ver. Si está súper, hiper, mega, blanquito, voy a decir que está hiperdenso. Si está como el paréntema cerebral, o sea, casi igualito en la coloración, voy a decir que es pisodenso. Pisodenso. Y si está negro, ¿ya? Voy a decir que es hipodenso. En la tomografía hablo de densidades. En la resonancia magnética de que voy a hablar, Patricio. De... Y a ver, te voy a ayudar. Intensidades, ¿ya? Que recuerden esto antes de evaluar en la tomografía, ¿ya? Entonces, similar a lo de arriba. Si yo veo que en la resonancia magnética está blanquito, o sea, está literalmente blanquito, o sea, más claro que el paréntema cerebral, va a estar hiperintenso. Si está de igual coloración que el paréntema cerebral, va a ser isointenso. Si está de un color negro o de coloración totalmente diferente al paréntema cerebral, o sea, no está blanco ni está igual, sino está bastante oscuro, voy a decir que está... que esto es hipointenso, ¿ya? Hasta acá. Recuerden eso, por favor. Ya. Ya verás, sí, Patricio. Ya que recordamos esto, continúa con tu descripción de la imagen. Ya, me dijiste que la lesión estaba en zona paritotemporal. En este caso, me dijiste que era derecha, ¿verdad? ¿Ya? A ver, ¿cómo ves esta lesión? Sí, ahora me dice esta, ahora digo que la veo hiperdensa. Ya, hiperdensa, lesión hiperdensa en la zona paritotemporal. A ver, ¿y cómo ves esto? Esto y esto. ¿Qué característica es? ¿Será igual a esta imagen, por ejemplo? ¿Será igual o no? Por aspecto, no, porque en la segunda imagen también veo una hiperdensidad, pero abarca más espacio, más área. Es más delgada, ¿verdad? Y más delgada. Es más delgada y más larga. Ya. Entonces, lo que quiero que recuerden es esto. Siempre en un hematoma epidural, yo voy a ver que la lesión tiene, si lo notan, es una forma convexa, tanto interna como externa. Esto es la convexidad, miren, convexidad externa, este redondito de acá, y esta es la convexidad interna, convexidad interna. Entonces, si me relatan que tengo una lesión hiperdensa en cualquier... Y que tiene convexidad externa e interna, voy a referirme a un hematoma de tipo epidural. También les dicen, bueno, tienen un nombrecito un poco peculiar que usan, que puede ser en lente biconvexo. Si recuerdan acá, lente biconvexo suena como los lentes de contacto, ¿no? Entonces, convexidad externa, convexidad interna o un lente biconvexo, o sea, convexidad tanto interna como externa. ¿Ya? Así lo recuerdan mejor. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Entonces, esa es la característica de un hematoma epidural. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, Patricio, a ver, ya, ya que dijimos que en la tomografía la característica de un hematoma epidural es en lesión en lente biconvexa hiperdensa o convexidad interna y externa, el manejo, ¿recuerdas que dijimos que involucraba la lesión de la arteria meningia media? ¿Tú crees que será importante ligar esta arteria o no? Sí. Ya. Entonces, siempre, si tenemos una lesión de tipo epidural o un hematoma, lo primero que yo voy a hacer es una ligadura arterial. O sea, tengo que ligar esta arteria, si no va a seguir sangrando. Bueno, después de ligar esta arteria, yo voy a hacer una, un drenaje. Obviamente, de la colección. Y bueno, previo a esto, también siempre, para entrar al espacio craneal, una cranectomía. Entonces, recuerden eso, chicos. Cranectomía, ligo la arteria y luego dreno todo el hematoma. ¿Ya, chicos? Entonces, peculiarmente en este hematoma, considerar la ligadura de la arteria. Porque si no, vas a ir coleccionando esa sangre y no voy a curar nada, ¿no? Ya, listo. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? O continuamos con el hematoma sublural agudo. Ahora sí, Winnie, prepárate porque tú vas a escribir la segunda lesión. Rosa, disculpa. ¿Podrías repetir que era G y M? Creo que era árbol o algo con árbol. Y escuchar, quería apuntarlo. Ah, ya. No, no. No era G y M, sino G M. Es que lo que pasa es que la arteria meningia media tiene un espacio peculiar que se denomina espacio de Gerald Marshall. Ahí es donde tenemos que, por decir, ubicar ese espacio para poder ubicar la arteria, ligarla y, bueno, con mayor facilidad. Gracias. Ok, siempre recuerden, por favor, arteria meningia media y el hematoma epidural. A ver, Patricio, ¿dónde estaba el hematoma epidural? Dímelo en la localización. El mismo nombre lo dice, epidural. ¿Dónde estaba? Epidural. Sí, que está encima de la dura madre y de abajo del hueso del cráneo. Exacto. Perfecto. Es mejor que lo usen así porque si no luego es como que la prenden y luego la olvidan. Ya. Listo. Winnie. A ver, Winnie. A ver, empezamos. El hematoma subdural agudo. A ver, subdural. Vamos a definirlo. Sub, dural, agudo. Sub, dural. Si hablo de subdural, ¿dónde estará localizado? Por debajo de la dura madre. Exactamente. Debajo de la dura madre. Y por encima de... Del aracnoides. Exactamente. Recuerden las capas, chicos, dura madre, aracnoides y tía madre, ¿ya? Recuerda la profundidad. Muy bien, Winnie. Entonces, la localización de este hematoma subdural agudo va a ser, te voy a ayudar un poco, en la región frontotemporal. Acá era primero temporal, luego frontal y en la fosa posterior, pero acá es en la zona frontotemporal. En este caso, en el de tipo agudo y en el de tipo crónico, va a ser igualito en ambas localizaciones. Realmente, que el cambio es de acuerdo al curso o tiempo, ¿ya? Entonces, lo importante es eso. Ya. Ah, ya. Otra cosa más. Dijimos que el hematoma subdural tenía una lesión de la... Bueno, una lesión puramente arterial, ¿no? El hematoma subdural agudo, a diferencia de este, va a ser una lesión venosa. Vamos a tener que acá se va a dañar o van a ser afectadas las venas corticales. Entonces, aquí no vamos a necesitar ligar nada, solamente un drenaje, ¿ya? Por eso es importante lo del arterio. Ahí así voy a ligarla. Cambio lo de las venas. Cuando las venas corticales se dañan, usualmente solo necesita un drenaje y, bueno, aparte de la clenitomía que se hace, ¿no? Pero nada más eso. ¿Ya? Entonces, Juli. A ver, describe, por favor, la lesión. Aquí está. Comienza, por favor. Esa sería también una hiperdensidad, que viene a ser de forma de una semiluna o como si fuera una lunita, delgada. Y... Ay, bueno, que está en la región, este, frontotemporal, que es la localización y... No sé si hay desviación de la línea media, no sé si es que se produce aquí. Sí, también hay desviación de la línea media. La verdad es que depende de cuánta colección tienes. Luego ves lo demás. Ya. Pero está muy bien. Aquí vamos a ver, como tú lo llamaste, una semiluna. Siempre... Bueno, yo siempre me acuerdo, sí, desde pregrado, que el hematoma subdural tiene una lesión en semiluna porque empieza con S. Esa ha sido como que mi mnemotecnia de toda la vida. Entonces, el hematoma subdural va a tener una lesión en semiluna, que es diferente al epidural porque esta lesión va a ser más alargada. Va a tener, a ver, para que se guíen por acá y nunca se olviden, porfa, chicos. Va a tener una convexidad externa. Solo va a tener una convexidad externa. Y una concavidad interna. Ya. La convexidad es externa. En cambio, en el epidural, la convexidad era tanto interna como externa. Por eso era una lente biconvexa. Pero acá no. Acá la convexidad solamente va a ser externa. Y una concavidad interna. Ya. Por eso la lesión está claramente en semiluna. S de semiluna de hematoma subdural. Ya. Ya, Winnie. Muy bien. Entonces, a ver, Winnie, tú misma. Para diferenciar un hematoma subdural agudo de un crónico, aparte de que en el agudo dijimos que aquí había un antecedente bien marcado de un traumatismo, describe la segunda lesión, porfa, para que nunca te olvides. Creo que cuando es crónica ya no es hiperdenso, más bien ya es hipodenso y viene a ser la misma característica de ser semiluna, pero ya es hipodenso. Ya. Pero, ¿cuál será hipodenso? ¿Podré encontrar un hematoma subdural isodenso? Isodenso. Ah, o creo que esa es isoensa, ¿cierto? Porque... Ajá. Y puede ser el ventrículo. Es decir, está más bien. Ya. Sí puede encontrar un hematoma tipo subdural hipodenso e isodenso. Por ejemplo, el subagudo, como que está tanteando para volverse crónico. Este va a ser de tipo isodenso. Y el crónico, este sí, no hay pierde. Este sí va a ser hipodenso. ¿Ya? Recuerda que isodenso es similar al... Bueno, la comploración va a ser similar al paréntema. Y el hipodenso sí va a ser negrito, negrito, negrito. O sea, no hay pierde con eso. ¿Ya? A ver, bueno, y tú misma. ¿Dónde estará la lesión aquí? A ver, dime si está en el hemisferio derecho o izquierdo. Y ya con eso, ya. ¿Diste? En la que estoy señalando esa imagen es la izquierda. La lesión izquierda. ¿Dónde estará? ¿Aquí o estará acá? A ver, ¿a mi derecha o a mi izquierda? Ah, en ese caso a tu derecha. Perfecto, bueno. Ya, esta es la lesión. Mira. Esta lesión, como la ves, esta es hipodensa. Bastante negrita. Si yo veo una lesión, o sea, que tiene las marquitas, las características, pero sea así, media plomito, o sea, similar al paréntema, esta sería isodensa. Pero esta es una clara lesión hipodensa, porque ya está negrita. Ya. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Este, ya. Igual, la misma imagen característica en semiluna. O sea, solamente que el tiempo es el que manda y la coloración en la imagen. Y otra cosa más, este cuadro es un poco más crónico y progresivo. O sea, el cuadro clínico es progresivo. Progresivo. Y otra cosa importante es que suelen ser en adultos mayores. O sea, la mayoría de adultos mayores son los que van a padecer de esto. ¿Por qué? Porque el traumatismo no va a ser tan llamativo como en el sutural agudo, ni como en el epidural. Sino, de repente, el pobrecito abuelito ni siquiera se ha acordado que se ha caído, que se ha golpeado. O sea, las lesiones o los traumas son de verdad, así como que, bastante sutiles. Entonces, luego, como lo vimos, estas lesiones de tipo sutural eran lesiones venosas. Entonces, recuerden que las venas, de estar tan contraídas en el, bueno, dentro del paréntema, no van a tener una, bueno, un desencadenante tan exagerado como una arteria, ¿no? Que es la sangre se la chorro. Sino aquí como que las venas van a ir eliminando sangre y la colección progresivamente. Entonces, por eso vemos que el curso es progresivo, en adultos mayores sobre todo. Y es como que el paciente está bien, pero de aquí a un mes vemos que focaliza. O sea, el cuadro es bastante progresivo, ¿ya? Y también otra cosa de cuidado es que, aparte de que sean adultos mayores más frecuentes, es que tienen el antecedente de un consumo de medicación, por ejemplo, anticoagulantes, más o menos ese tipo de antecedentes, ¿ya? O sea, como que cositas así que hacen que el paciente sea susceptible a que ante cualquier tipo de trauma sutil pueda, este, tener una colección de tipo, bueno, de un hematoma sutural que va a ser progresivo, ¿ya? Ya, chicos, bueno, eso sería lo importante acá. Ya, ya, ambas recuerden en región frontotemporal y ya, ya. A ver, el manejo también va a ser importante porque, por ejemplo, a ver, si yo tengo un abuelito con múltiples patologías, ¿ustedes creen que será, será a veces como que de emergencia tener que operarlo? O si de repente el paciente no tiene un cuadro de gravedad instaurado, yo lo, yo lo tengo que operar, o puedo esperar. ¿Ustedes creen que, en este caso en especial, que tengo un hematoma sutural, este, tipo agudo crónico, y tengo un paciente con múltiples patologías, ¿será imprescindible operarlo? Si tengo, por ejemplo, un paciente cardiópata que de repente tiene un ASA 3, ¿yo tendré que operarlo ahí en ese mismo instante o podría observarlo? A ver, chicos, ¿ustedes qué creen? Por la edad y por la cronicidad, posiblemente no. Y también quizás por el uso de los anticoagulantes, quizás yo puedo ir a cirugía de manera inmediata. Con el hematoma de tipo crónico, o sea, tengo, hay algunas características en especial que pueden ayudarme en los casos en que un paciente no puede ser operado, porque ya sea por las múltiples patologías que tiene, o por algún tipo de cosa que no pueda yo entrar a sala con ese paciente. Entonces, por ejemplo, si el hematoma es de tipo o colección pequeña, si el paciente no está focalizando, ¿qué más, qué más, qué más? Y si el hematoma es bastante superficial, yo puedo observar y darle al paciente corticoides. Y bueno, luego espero que se reabsorba solo. Siempre y cuando tenga esas características. Entonces, ahí puedo hacer yo un manejo un poco más expectante, ¿ya? Otra cosa es cuando yo tengo un hematoma subural agudo. Acá, como les dije, el paciente hace hipertensión intracraniana rápidamente. Entonces, aquí yo sí voy a tener que abordarlo. Yo voy a tener que hacerlo igualito, de manera similar al epidural, pero ya no voy a hacer la hidradura. O sea, yo voy a hacer una craniectomía más un drenaje. Acá sí ya no voy a ligar, porque como les comenté, la lesión es puramente venosa de las venas corticales. En el anterior, y que era, bueno, era necesariamente, este, se tenía que ligar la arteria, ¿no? Pero en este caso no, porque las lesiones son de venas corticales. Y, bueno, no tengo que hacer más manejo ahí que una craniectomía y un drenaje. ¿Ya? Y recuerden que aquí el manejo puede ser expectante, en el caso de subagudo y crónico, y más en pacientes que son adultos mayores, que tienen múltiples patologías, y que quizás no puedan entrar a la sala de operaciones en una, bueno, con prontitud, ¿no? En este caso, si yo necesitara de verdad, o sea, si el paciente está focalizando, si está adultos mayores, y yo tengo los medios y quizás puedo intervenirlo, o sea, sí es imprescindible intervenirlo porque el paciente ya está con focalización. Yo voy a, bueno, ya no voy a hacer una craniectomía, sino más bien acá así cambia el manejo. Aquí voy a hacer una trepanación. A ver, voy a ponerlo acá. Si es que llega a necesitar el paciente una cirugía. Acá voy a hacer una trepanación, ya no una craniectomía, sino una trepanación, más un drenaje. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia acá. Si en el caso de llegar a operar una trepanación y un drenaje, o si no, puedo hacer un manejo expectante, esperando que el paciente mejore y que se reabsorba, siempre y cuando el hematoma sea pequeño, no estés focalizando el paciente, el hematoma sea superficial. Y, bueno, ahí aplico el manejo expectante, que es corticoides y observar. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Cuál es la diferencia entre una trepanación y una craniectomía rusa? Bueno, una craniectomía es... A ver, vamos a dibujarlo acá. Una craniectomía, básicamente, es solamente hacer una ectomía, que es un huequito por el que yo voy a entrar y drenar. ¿Ya? Un huequito. Esa es una craniectomía. O sea, yo entro, voy a hacer... A ver, vamos a hacer así. Ya, mira, ponte que ese es el cerebro. ¿Ya? Ya. Yo voy a entrar por un lugar. Y puede ser por una zona lateral usualmente, o una borracha anterior o posterior, según sea... Según donde se encuentre el hematoma. Yo voy a hacer un pequeño huequito. Voy a entrar por ahí y voy a drenar. Ya. En el caso sea una trepanación, yo voy a hacer... A ver, más o menos esto. Voy a tener... Voy a tomar una mayor zona y voy a hacer una... Incluso una... Voy a quitar un poco de masa encefálica. ¿Por qué? Porque, bueno, lo amerita el cuadro, lo amerita la cantidad de hematoma que yo tenga. Entonces, básicamente es eso. Ya. Ectomía es un hueco nada más. Luego voy a... Eh... Instaurar un tratamiento posterior. Y ya. Es como que... Menos impasivo que una trepanación. Gracias. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿O podemos continuar con la escala de Glasgow? Que, bueno, es básico, pero... Eh... Hay algunas cositas que sí tienen que recordarse o sí. ¿Alguna pregunta? Sí. Paolo, Winnie, ¿alguna duda? Todo claro. Por mi parte. Ya. Ok. A ver. Continuamos. Ya, chicos. A ver. Primero que nada. No, de positivo ya. En la escala de Glasgow, esto, recuérdanlo, es bastante... Eh... Bastante básico y siempre lo van a preguntar. Vamos a evaluar tres cosas. Primero, eh... El movimiento de los párpados, o sea, la apertura palpebral. Lo segundo que vamos a evaluar es el lenguaje. Y lo tercero que vamos a evaluar es el movimiento. Eh... Ya. Siempre la apertura ocular o palpebral va a tener cuatro categorías. El lenguaje sí va a tener cinco categorías. Y el movimiento va a tener seis categorías. ¿Ya? Si recuerdan eso, esto va a ser alto. ¿Ya? Listo. Miren, como vemos, tenemos apertura ocular o palpebral. Siempre va a ser así. Tenemos los... Bueno. Tenemos, eh... Las zonas de los extremos. A ver, así. Para que lo recuerden mejor. Primero, vamos a puntuar uno, si es que no tiene apertura ocular. Eh... Vamos a puntuar dos, si es que es al dolor. Vamos a puntuar tres. Si es que es de tipo... Perdón. No, no, no sé. Perdón, perdón, perdón. Ya. Aquí. Ya. Mejor acá. Siempre vamos a tener uno, si es que no abre. O sea, lo más básico, lo más mínimo, es uno, si es que no abre. Dos, es al dolor. ¿Estamos bien? Tercero, es al llamado. Y cuatro, es espontáneamente. Ya. Si lo hacen así, siempre, cuando estén en su examen, a veces no van a poder... Eh... No pequen a veces de soberbios, sino tengan ahí, si tienen algún tipo de lápiz o algo, hagan su score, para que no tengan dudas. Ya. Entonces, la primera es el punto más bajo, que es que no tiene nada. El segundo, es al dolor. Siempre es al dolor. O sea, tiene que haber un estímulo externo para que el paciente abra los ojos. Tercero, es al llamado. O sea, no es tan... No es como que yo le voy a peñizcar, o voy a literalmente golpear al paciente para que abra los ojos. Si no, al llamado, el paciente reacciona y ya tiene una apertura ocular. Y la cuarta es espontánea. O sea, el paciente abre, cierra cuando él quiere, cuando yo le digo, pero espontáneamente. Ya. Listo. En el lenguaje sí vamos a tener cinco. Igualito. Lo puntuamos desde los menores a los mayores para que no tengan mayor dificultad. El primero es el que no habla. El segundo es que el paciente va a responder, pero siempre que yo tenga algún estímulo externo. O sea, en este caso, el paciente puede ser que tenga una respuesta, a ver, en este caso, incomprensible. La puntuación 3 va a ser inapropiada. La puntuación 4 va a ser de tipo desorientada. O confusa. También es un sinónimo. Y la tipo 5 va a ser la ideal, pues. La ideal que ellos traer y encontrar en un paciente con glasgos 15 sobre 15. Es decir, una respuesta orientada. A ver. Entonces, vamos a hacer lo básico. Uno es el punto G menor que me dice que no, que el paciente no me habla. O sea, yo hago cualquier maniobra y el paciente literalmente no me va a responder. La quinta es que sí, que es el punto G máximo, que sí. Es un paciente totalmente orientado. O sea, yo le pregunto, señor, por favor, dígame en qué lugar estamos. Y me dice, ya, estamos en el hospital tal. O, señor, dígame, por favor, en qué año estamos. Me dice, 2021, septiembre del día 25. Totalmente orientado. A ver. En el punto 4 es cuando yo tengo ya la desorientación. A ver, Winnie. Una respuesta inapropiada. ¿Será lo mismo que una respuesta de tipo desorientada? E incomprensible. O sea, ¿cómo hay diferencia a un paciente que se encuentra desorientado a un paciente que me da una respuesta verbal inapropiada? Creo que la inapropiada es cuando responde algo que no, por ejemplo, si yo le pregunto cuál sería su nombre, me diría otra cosa, bueno, no sé, no, sartén o algo así, y mientras que el incomprensible trata de decirlo, es un nombre, pero no llega a decirlo con punto. Exactamente. Bueno, ya. Pero yo te preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre una respuesta desorientada a una respuesta inapropiada? Está muy bien, el incomprensible, obviamente no voy a poder entenderlo en su totalidad, y aparte que también tiene, no es una respuesta concisa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una respuesta inapropiada, en este caso, y una respuesta verbal, y califica al paciente como desorientado? Si hemos dicho que si yo le pregunto, por ejemplo, señor, ¿en qué año estamos? Me dice ya, 2021, está totalmente orientado. Hasta incluso me dice, día, mes, ya. Si yo le pregunto, señor, ¿en qué año estamos? Y me dice 2014. ¿El paciente será un paciente desorientado o un paciente con una respuesta verbal inapropiada? Eso sería desorientado. Exactamente, desorientado. Porque yo le estoy preguntando al paciente una, bueno, una pregunta puntual y que califica dentro de un rango en años. Si el paciente me está respondiendo en años, o sea, me dice 2014, pero no está orientado. O sea, no es una respuesta correcta, pero dentro del rango o dentro de lo que yo le he preguntado, ¿no? Que es una respuesta referida al año en el que estamos. Se me dice, ya, 2014. Entonces, esta respuesta es una respuesta desorientada. Otra cosa sería a que yo le dijera, señor, por favor, dígame, ¿en qué año estamos? Y me diga, papas o camotes. Eso es una respuesta totalmente inapropiada. Entonces, ahí yo puntuaría a un paciente como un 3. Ya. Porque ni siquiera me dice en qué año estamos, sino es una respuesta totalmente inapropiada y que no está dentro del contexto al que yo me estoy refiriendo. Eso sería una respuesta inapropiada. Incomprensible es lo que tú me comentas, que el paciente de repente articula palabra y no la articula totalmente. Y no lo voy a poder entender de ningún tipo. ¿Ya? Y, bueno, la primera respuesta que es la más básica, que no hay ninguna respuesta de tipo de lenguaje. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Ya? Y si yo hablo del movimiento, yo voy a calificarlo también dentro del 6. Siempre puntúen así, del más bajo al mayor, para que no se confunda. ¿Ya? A ver, si yo tengo una respuesta de tipo de movimiento. La primera, obviamente, voy a puntuar que no hay movimiento. La segunda, a ver, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Vamos a los límites para no desviar. Ya, no, perdón. Oye, todas las primeras van a ser que no. Las sextas, o bueno, las máximas, va a ser que el movimiento va a ser espontáneo. Así voy avanzando. Si tengo que la sexta es el movimiento máximo y espontáneo, la tercera va a decir, yo le voy a preguntar, señor, ¿dónde le duele? Y el paciente me va a decir, sí, señorita, me duele, no sé, la pierna. Entonces va a localizar el dolor. Ese va a ser, por ejemplo, una puntuación 5. O un movimiento 5. A ver, si yo tengo una respuesta para puntuarla como 4, es que, por ejemplo, el paciente yo le pregunto o le digo, señor, le toco o le palpo la zona de la lesión en la que yo creo que está. Y el paciente me va, bueno, va a ser un movimiento, una retirada del dolor. O sea, por ejemplo, a ver, yo te peñisco, obviamente, si yo peñisco a alguien, lo más claro es que tú retires tu mano o la zona que yo te he causado tal dolor. Ya, entonces, es una respuesta hasta acá correcta. La sexta es espontánea, la quinta que localiza el dolor, la cuarta que retira el dolor, o sea, retira el miembro ante un dolor que yo le causo. Hasta ahí todo está ok. A partir de la 3 ya va a ser característica y una, bueno, un movimiento de tipo patológico. ¿Por qué? Porque va a ser un movimiento de decorticación. Chicos, ¿alguien sabe qué es un movimiento de decorticación? A ver, Winnie, Minusca, Patricio. ¿Alguien sabe a qué me estoy refiriendo con movimiento de decorticación propiamente dicho? A ver, Winnie, alguna... ¿También, una flexión normal? Ya. ¿También, una flexión sobre todo de los miembros superiores? Ya, aparte de eso, a ver, si yo he dicho que la 6 es una respuesta al movimiento espontánea, la 5 es que localiza el dolor, y la cuarta es que hay una, bueno, una flexión ante el dolor, ¿no? ¿La tercera cómo será? Aparte de que sea característica de que sean los miembros superiores, y el movimiento, o sea, ¿cómo hacen, básicamente, cómo hacen el movimiento de decorticación? ¿Pueden ser los brazos, como ya dijo, en los miembros superiores, que están como, serían flexionados, pero duros o rígidos, serían duros? Ya, aparte de eso, ya, chicos, esto es para que lo recuerden siempre. Ya, aparte de las características que ustedes me dicen, siempre que yo digo, bueno, cuando estudiaba, yo recordaba eso, pero luego, de pronto, cuando no lo repasaba, me he olvidado. Siempre guíense de esto. Si el 6 es espontáneo, el 5 localiza el dolor, el 4 es una flexión, por ejemplo, si yo te peñisco, pa, tu reacción es, obviamente, quitar el miembro y flexionarlo, ¿verdad? Pero el miembro, solamente el miembro afectado, ese sería el 4, y está ahí todo ok. Cuando yo hablo y califico una puntuación 3, es que el movimiento es de decorticación y va a ser una flexión bilateral, o sea, de ambos miembros, de los miembros superiores, y bueno, va a ser literalmente así, o sea, así, una flexión bilateral de ambos miembros. Si yo tengo esa flexión, que es de ambos miembros, esa va a ser una flexión de decorticación o un movimiento de decorticación. Entonces, recuerden eso, ¿ya? Si es ambos miembros, y obviamente no va a ser la respuesta natural de flexionar o quitar el miembro afectado al que yo tengo la lesión o el movimiento dolor, o bueno, el dolor, esa va a ser un movimiento patológico. Entonces, a partir del 3, es que yo voy a ver la flexión en sí. El 3 va a ser un movimiento de decorticación, es decir, una flexión bilateral, como ustedes lo dijeron, de los miembros superiores, que se van a poner duros, ¿ya? Si puntúo 2, va a ser un movimiento de decerebración, y va a ser todo lo contrario al 3, ¿ya? Si el 3 era una flexión así bilateral, de decorticación, la tercera va a ser de decerebración, pero no va a ser flexión, sino va a ser una extensión, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos bien. Siempre que yo me acuerde de la 3, que es la patológica, voy a asociar la 2, que es lo contrario, y bueno, el 1 ya es papayita, ¿no? Que no hay ningún movimiento. Ya, chicos, hasta ahí alguna pregunta, ¿ya pueden asociar mejor la escala de glasgo? A ver, Patricio, describe el movimiento que puntúa la marcación 3. Acabamos de verlo ahorita. Sí, justo te iba a referir de que es bilateral, que es ambos nervios superiores que siempre van, bueno, en este caso es el pecho. Ya, ¿y va a ser flexión o extensión? Flexión. Ajá, ¿y cómo se llama en, bueno, en la simiología neurológica, cómo llamamos a ese movimiento? ¿Será decorticación o decerebración? Decorticación. Exacto, la de que puntúa 3 es decorticación, y la que puntúa 2 es decerebración. ¿Y cómo es la 2? La de decerebración es lo opuesto, dime cómo es. Que, bueno, es una extensión de, bueno, puede ser un miembro, de los dos miembros. Es que siempre le decimos recordar que eran dos miembros, pero como es lo opuesto al número 3, puede ser un miembro. Exacto, ya, y recuerden que de a partir del 3 para arriba no es una respuesta normal. O sea, hasta el 4 es aceptable. O sea, al dolor, obviamente, tú vas a retirar o flexionar tu, bueno, el miembro al que te cause, ¿no? Y, bueno, a partir de la tercera, segunda y primera ya es patológico. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, hasta ahí. Recordamos y pasamos al slide. ¿Y cuál será el puntaje mínimo en una escala de glasgo, chicos? Sí, hemos dicho que puntúa 15. ¿Tres? Exactamente, tres. Recuerden que el mínimo, el mínimo en todas es uno. Entonces, si yo tengo uno, 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 voy a tener uno como puntaje mínimo. ¿Ya? A ver, chicos. A ver, si yo tengo un TEC y puntúa un escala de glasgo, y si puntúa del 13 al 15, será considerado una... A ver, vamos a compartir mejor el TEC. A ver, si tengo una sumatoria del 13 al 15, ¿cómo será considerado? ¿Como una alteración de tipo leve, moderada o severa de la conciencia neurológica? Si tengo... Recuerden que ese es el punto de corte. Si tengo del 13 al 15, ¿cómo lo consideraré? ¿Como una alteración de tipo leve, moderada o severa? ¿Del 13 al 15, y no sé? ¿Vendría a ser, bueno, leve o...? Sí, exactamente, chicos. A ver, es que esto es importante porque, o sea, de acuerdo a la puntuación que yo tenga, voy a meditar los estudios que voy a hacer después. Entonces, miren, si tengo una escala de glasgo y me puntúa de 13... Ya, de 13 al 14, porque 13 se considera normal. De 13 al 14 voy a tener una alteración leve. Pero, aunque yo tenga este tipo de alteración leve, de todas maneras, siempre en neuro, recuerden que le toman exámenes de cuidado. O sea, por lo menos, si yo tengo un 13, un 14, el paciente ya se ganó una radiografía. ¿Ya? Si yo tengo una escala de glasgo del... A ver, ¿cuál será el siguiente punto de corte, Patricio? Del 9 al 12. 12. Ajá, exactamente. Ahí consideraré una alteración de tipo moderada. ¿Ya? Entonces, ahí sí o sí el paciente se ganó su tema. ¿Ya? Acá, por ejemplo, si tengo una radiografía alterada, ahí, como dijimos anteriormente, en una fractura lineal, por ejemplo, si tengo una radiografía positiva, el paciente también se ganó su tema. ¿Ya? Pero mínimo, mínimo, si yo tengo una escala de glasgo de 13 al 14, o sea, por si acasito, le pido una radiografía. ¿Ya? Mínimo, mínimo, una radiografía. Si esto sale positivo, luego le haré un tema como siempre en neuro. Pero mínimo, mínimo, una radiografía. Si tengo una escala de glasgo de 9 al 12, ahí sí, fijo, fijo, este pato se ganó su tema. ¿Ya? Listo. Se ganó su tema. ¿Ya? A ver, Wendy, si yo tengo una escala de glasgo menor o igual a 8, ¿qué haremos? ¿También sería tema? Ya. ¿Y aparte de eso? ¿A cirugía en trío o no? No tanto a cirugía. Bueno, sí, hay un abordaje quirúrgico que necesito que se acuerden cuando hay una escala de glasgo menor o igual a 8. ¿Han llevado ustedes anestesio ya o todavía no? Sí, se debe intubar. Exactamente. Si el paciente tiene una escala de glasgo menor o igual a 8, se ganó su intubación gratis. Literalmente. Intubado porque ese es un criterio de intubación. ¿Ya? Entonces, si tengo una escala de glasgo menor o igual a 8, no me importa. Igual te intubo porque sé que vas a necesitar una ventilación mecánica después. Entonces lo intubo y aparte la tomografía que ya está de ley. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo importante de acuerdo a las variaciones en la puntuación de escala de glasgo. Acá lo vemos, pero ya he explicado bonito. Y si lo ven así, obviamente cualquiera lo puede hacer. Pero siempre traten, chicos, de tener una hoja aparte. No pequen de su verbo en su examen. Siempre, si tienen la posibilidad de hacerlo, puntúen así. El puntaje mínimo, que es 1. Lo van graduando con el puntaje mínimo máximo y así lo van llevando. Ya lo repasamos. Siempre, por ejemplo, en la cular 4, verbal 5, en la cular 6. Así, en orden ascendente. No responde 1, el mínimo, el máximo que es espontáneo. El dolor, el llamado. Verbal igual, orientado, desorientado. Ya dimos el ejemplo. Palabras inapropiadas, incomprensibles. Y siempre el 1 que no va a ver nada. Siempre el 1 que va a ser no, no y no en todas. Acá recuerden el 6. Siempre acuérdense que a partir del 3 para adelante va a ser lo patológico. ¿Ya? Y decorticación de cerebración, siempre es muy preguntado. O sea, no hay pierde acá. Y ya, chicos. Así consiguen su sumatoria de mínimo 3 y máximo 15. Y luego con eso ya podemos abordarlo con los diferentes estudios. Ya, chicos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Rosa, esos exámenes se piden cuando el paciente ha sufrido un traumatismo cráneocefálico. Exactamente. Le tienes que hacer sí o sí. Es como que de ley. Como si fuera su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. O sea, es un quinto signo vital en ese caso. Ahí le hacemos la escala de glasgo y le tomamos los exámenes correspondientes. Así es. Ya, chicos. A ver, este... Ya, miren. Aquí todavía falta lo que es la hipertensión endocraniana y otros dos tipos de hematomas. No sé si gustarían que los continuemos ahorita. O lo dejamos para mañana. No sé. O para el lunes. Es cosa de ustedes. O de repente tomamos un break de 10 minutos y luego continuamos. O continuamos de frente. No sé. A ver, Patricio, Winnie. Bueno, en lo personal no tendría problema en continuar, pero si tienen clase mañana o algo, yo no tengo problema también de adecuarme a otro horario. Bueno, salvo mañana en la tarde que sí no podría, pero si pueden, no hay problema, pero si es otro día normal, salvo que sea en la tarde o mañana, no tendría problema yo no de acuerdo en lo personal. Ya, a ver, chicos. Entonces, vamos a terminar la parte de hematomas y luego hacemos un break de 5 minutos y hacemos unas preguntitas, ¿ya? Y se relajan, toma agüita y ya, continuamos. ¿Ya, chicos? Ya. Listo. Ya, chicos. Aquí vamos a ver un hematoma subaracnoideo. En este caso, la causa más frecuente de un hematoma subaracnoideo también es el TEC, en este caso. Pero aquí vamos a hablar, bueno, me interesa que sepan más las causas de tipo espontáneo. Vamos a encontrar que un hematoma subaracnoideo va a ser causado, bueno, o va a tener una causa espontánea cuando hay un antecedente de un aneurisma. A veces el paciente, obviamente, el aneurisma no es como que es sintomático. Pero, usualmente, se tiene como un diagnóstico por casualidad si se le hacen imágenes. Pero si un paciente tiene un aneurisma y tiene una ruptura espontánea de este aneurisma, el hematoma más frecuente que se encontraría es un hematoma subaracnoideo. Como ya su nombre mismo lo dice, está debajo del aracnoide. Y, bueno, no hay mayor cosa con esto. ¿Ya? Ah, ya. Dentro de los otros tipos de hematomas que podemos encontrar es el intracraniano, que como lo ven ahí está claramente en medio del parénchima. Este de aquí, bueno, va a tener como causa también el TEC. Pero, si tenemos que encontrarles alguna causa espontánea, va a ser básicamente por antecedentes de un paciente con hipertensión arterial. Vamos a poner otra letra para que se vea mejor. Una letra más oscura. Aquí está. En este caso, bueno, si tenemos una causa espontánea, va a ser, bueno, una ruptura, bueno, un hematoma de tipo espontáneo. Vamos a ver qué va a ser por una, bueno, un antecedente de un paciente con hipertensión. Usualmente en los cuadros de hipertensión van, bueno, maltratados o mal controlados. Van a causar aneurismas. Aquí se, bueno, tiene un nombre peculiar que no es muy importante, pero se los voy a mencionar. Que es el de Charcot. Aneurisma es de Charcot o de Buchart. Y básicamente es eso. Un antecedente de una persona o un paciente con una hipertensión arterial de larga data que ha formado aneurisma de Charcot o de Buchart. Y ante una ruptura espontánea de estos, va a causar un hematoma intracraniano. Ante la imagen, en la tomografía o resonancia magnética, en este caso tenemos una resonancia. No hay pierde, porque como ven, el hematoma está justamente en medio del parenchima craneal. Y bueno, vemos. Algo que sí les puede venir en el examen es la ubicación. Vamos a tener ubicaciones frecuentes. Por ejemplo, si tenemos una hipertensión arterial, siempre recuerden que las lesiones por hipertensión arterial dentro del parenchima cerebral, primero, primerito que todo, va a ser en el putamen. No sé con qué lo asocien, pero siempre es en el putamen. La segunda ubicación es la cápsula interna. La tercera ubicación va a ser en el tálamo. Y la cuarta, por descarte, en la cápsula externa. ¿Ya chicos? Siempre acuérdense de eso, de que cuando es un hematoma intracraniano, va a ser como ven, por una hipertensión arterial de larga data, y ubicada primero en el putamen, luego en la cápsula interna, luego en el tálamo, y también por último es la cápsula externa. ¿Ya? Esto, si tengo un antecedente de hipertensión arterial. Otra cosa sería, si yo tengo un paciente anciano y tiene una hipertensión intracraniana, y no tenemos variaciones en la presión arterial, o sea, o no tiene hipertensión. Aquí voy a tener que sospechar de una angiopatía. Amiloide, o sea, literalmente una colección ahí. ¿Ya? En este caso si hablamos de adultos mayores. Angiopatía. Hablamos de niños con un hematoma intracraniano, que es súper, súper, hiper, mega raro. Voy a sospechar en ellos una malformación. Siempre que haya niños con hematomas cerebrales, acuérdense de esto por fin, es porque tienen una malformación o tienen un neurisma roto. ¿Ya? Y si es intracraniano, acá vamos a sospechar más de un, este, de una malformación arteriovenosa. ¿Ya? Esto se dice en niños o en jóvenes. De aproximadamente, sino de años por ahí. ¿Ya? Esto sí, también hay que tener en cuenta que obviamente como es una hemorragia de tipo intraparenquimal, vamos a ver que conforme el sangrado va aumentando o va avanzando, va a desarrollar una hipertensión intracranial y el cuadro va a ser, como ya lo hemos comentado, de focalización y, bueno, va a causar un edema cerebral y, bueno, va a ser bastante llamativo al cuadro. Entonces, aquí no hay pierde. Tenemos la imagen, tenemos el antecedente o, si no tenemos el antecedente, tenemos la imagen y el cuadro de focalización, claro. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Este es para que lo lean la verdad. Siempre después de un TEC, como les comenté, lo tenemos en observación. Si el paciente mejora o en 24 o 48 horas no presenta molestias, lo puedo mandar a su casa porque ya he descartado dos cosas, que es la contusión o alguna otra cosa de cuidado. Ya, y, bueno, siempre le damos el alta con un, bueno, con unas sugerencias, ¿no? Si notamos algo en medio de conciencia, comportamiento normal, la cefalea persistente que le dijimos, que era básicamente en todo, era holocraniana, o sea, en todo el cráneo se distribuye el dolor. Obviamente, si tengo una cefalea de ese tipo, no voy a pensar que es migraña, ¿no? De reciente aparición, no, X, no, nunca. ¿Ya? Si tenemos vómitos explosivos o persistentes, alteraciones del habla, o debilidades o parestesias en alguna extremidad. También si tenemos cuadros convulsivos, recuerden aquí, porque eso es importante lo que comentamos, de las convulsiones o crisis epilépticas secundarias. Y si tenemos, por ejemplo, aumento de volumen en lugar del impacto craneal. ¿Por qué? Porque de repente hay algún escape líquido de cefalorraquí, o puede estar haciendo idrocefalia o algún tipo de cosa. ¿Ya? Chicos, entonces, hasta acá nos quedamos. Vamos a dar 10 minutos de break y luego continuamos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, está bien. Ya, ok, chicos. Entonces, luego regresamos. Tomen agüita. Ya regresamos. Y unas preguntitas, ¿ya? Ok. 10 minutos. Aplausos. No. Entonces, vamos a publicarnos.